La portería de Tiburones Rojos ya no tendrá más rotación, así lo reveló Carlos Reynoso, técnico de Veracruz. Durante su anterior etapa con los escuelos, el maestro rotaba a sus porteros. Sin embargo, el cancerbero que juegue este fin de semana ante Pumas terminará como titular del torneo. Reynoso se siente en deuda por no conseguir los puntos que prometió. Por supuesto que me enoja fallarle a la afición, fallarle al señor Curi, pero estamos en ese crecimiento. A mí las derrotas me duelen porque yo vine a ganar a la institución, vine a sacar esto adelante y no estamos dando resultados. Entonces hay que asumir que tenemos que mejorar, jugar los 90 minutos como jugamos el día. Yo ya sé quién va a jugar y el viernes lo van a ver. O sea, no va a haber rotación ahora. Yo me voy a decidir en el siguiente partido por un portero y ese va a jugar. De no sumar por lo menos seis puntos en la apertura 2016, Veracruz tendría el peor torneo de su historia. Para Más Deportes, Paola Ríos.